Señores, Shalom, bienvenidos. Es nuestra cuarta clase. Estamos en la Parashah Va'ed Hanam. Y yo pedí, o le imploré, ¿sí? ¿Se acuerdan de la raíz? Hed Num Num. Aquí está la raíz, ¿sí? Hed Num Num. Y dice que le he hecho la súplica 515 veces. Mira, mira. Y el número 515 equivale a Shira, que es la canción. Mira, aquí está. ¿Se acuerdan de las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Mira, qué belleza. Ni se imaginan lo que ha hecho Moshe Rabenu, ¿no? Ahora, vamos aquí a trabajar el lado de la derecha. Mira, en el lado de la derecha, entre las normativas que yo tengo acá, mira, que es para mi relación con Akkadosh Baruch Hu, mira, primero tengo que trabajar esto, mira. A veces hablamos de amar a Akkadosh Baruch Hu, ¿sí? Pero no se puede amar a Akkadosh Baruch Hu, si no le conocemos a Akkadosh Baruch Hu, ¿verdad? ¿sí? Ahora, no se le puede conocer a él, si yo no estudio los secretos de Torah. Y no se puede estudiar los secretos de Torah, si yo no me levanto en Hatsot y hago un corte de mi sueño para generar el mérito, para acercarme a este lado de la derecha, ¿sí? El amar a Akkadosh Baruch Hu no tiene que ser algo abstracto, ¿no? Un amor abstracto que no puede ser definido, ¿no? ¿Sí? No puedes amar a Dios si no le conoces a él. Y el conocimiento no es experiencia con él. El conocimiento es desentramar de sus secretos, porque al Eterno le encanta, ¿sí? Que encuentren los sodotes, los secretos, ¿sí? Mira, y cuando le damos un festín, un banquete, en un Yom Tov, en Shabbat, dice que a este rey, a Akkadosh Baruch Hu, le encanta que se le dé un show, que se le haga una presentación, ¿no? Un espectáculo. Y no se trata de bailes y música y nada de esas cosas, ¿no? El show, el espectáculo, ¿no? Que le gusta es desentramar secretos de Torah que durante la comida se hablen de ese, este es el show, este es el espectáculo que le encanta, ¿sí? Mira, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer en Shabbat? Sentarte en la mesa, comer, disfrutar abundante comida y desentramar secretos mientras vas comiendo. Mira, todo esto es la tabla de la derecha, mira. Y entre los mandamientos, ¿sí? O las palabras que están aquí, ¿no? Mira, la primera es esta, mira. El primero de los pronunciamientos, ¿no? A veces la palabra mandamiento está tan fuerte, ¿no? Por causa del pragmatismo de Don, ¿no? ¿Sí? Que nos ha tenido encerrado en él durante décadas, ¿no? Mira, el primer de ellos dice así, ¿no? Anoji, ¿estás viendo aquí, oh? Alío. Anoji yud kei babekei elo eija. Mira, dice, yo soy, hay que colocar el verbo ser, estar, yo soy yud kei babekei tu elo keija. Mira, tu, tu dios, ¿no? Mira, dice que yud kei babekei es nuestro dios, ¿sí? No dice aquí, yo quiero que observen, gente. No dice, anoji, mira, elo kim elo keija. No dice esto, mira, yud kei babekei está del lado de la derecha y elo kim está del lado de la izquierda, ¿sí? Mira, el texto que nos ha dado Edom dice que elo kim es nuestro elo keija, es nuestro dios. No, no es el elo kim, no es el lado del rigor, ¿sí? Amamos el elo kim, no amamos el elo kim. Se llama yud kei babekei. Mira, el lado de la jesed, el lado de la derecha y no el lado de la izquierda, ¿sí? Mira, esa es la primera, mira, por eso es en el relacionamiento con Akadosh Baruj Hu, es la primera cosa que tienes que entender, ¿sí? El dios a quien servimos está en el lado de la derecha, no en el lado de la izquierda, Lío. Mira, en el texto, ¿listo? ¿Está viendo, Lío? Anoji yud kei babekei elo e ja. Ah, 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 ah. No es aquí elo kim es yud kei babekei. Tú no puedes hacer que la izquierda domine la derecha, ¿sí? En la rebelión de Korach, él quería que el lado de la izquierda dominara sobre la derecha. Mira, mira, que las tablas de la izquierda dominaran sobre la derecha. Mira, que el rigor domine el jesed. Ahora tú me vas a entender mejor, Zacarías 14, 9, ¿no ve? En aquel día, uno será Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Y uno será su nombre, ¿por qué? Porque se va a unir yud kei babekei con elo kim. Los dos serán uno y su nombre será, no será este, va a ser yud kei babekei. Por eso dice, anoche yud kei babekei elo e ja. Mira, este es el primero de los pronunciamientos, ¿no? Ahora mira el cuarto. Mira, aquí está. Ale vedegimel dalet heya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vav sa'in jetet yud. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Si no, son diez mandamientos, son diez pronunciamientos, diez palabras, ¿no? Mira, en la cuarta, referente a la tabla de la derecha, Leo, dice, oh, Shabbat, ¿estás viendo, Leo? Shabbat, la, yud kei babekei elo e ja. Mira, el Shabbat que vas a hacer tiene que ser para yud kei babekei y no para elo kim. ¿Sí? Mira, aquí está, yud kei babekei y yud kei babekei. Esa es bien importante, ¿sí? Mira, yo tengo aquí el servicio de Yacob, el servicio de Esav. Mira, el nombre que tenemos dentro de este servicio aquí, oh, es Eloquim. Mira, el dios de todo esto, donde estábamos, era Eloquim. Estamos saliendo de aquí, mira, con el uso de los secretos del Sohara Kadosh, estudiándolo, ¿verdad? Sí, mira, el Sohara Kadosh es entregado dentro de este árbol aquí. Oh, ese es novedoso, ¿verdad? Mira, el Sohara Kadosh, él no va a ser entregue aquí adentro, mira, del árbol de la vida. Le va a ser entregue en el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el árbol del amor. Ahí es entregue el Sohara Kadosh. Y a partir de aquí van a salir y hacer una jornada hacia acá. Esta jornada se llama conversión. ¿Y cómo lo van a lograr el mérito? Por las 613 mitzvot, no, las 613 mitzvot están aquí adentro. Yo no puedo cumplir aquí 613, ¿no? Vamos a hacer un cortocircuito. Vamos a salir de aquí con las siete leyes noéticas. Y estudiando el Sohara Kadosh, sus secretos en Hatzot, en nuestra jornada de nuestro exilio, de nuestra salida, vamos a salir completamente del territorio de Egipto, ¿no vean? Vamos a salir completamente de este espacio verde que es el territorio egipcio, salir completamente, ¿sí? Mira, hay 50 días del Cuenta del Hombre, se recibe Torá, mira, vamos a intentar conquistar, mira, por el sur, va a ser complicado. Ajá, hubo problemas, hubo dificultades, cuarenta y dos jornadas, cuarenta y dos escalones de elevación espiritual por la nave. ¡Guau! Y vamos a comenzar, mira, a establecernos primero en el lado de la derecha, ¿sí? Con la columna central divisora que es el río, mira, el agua, el jardín, y conquistar el lado de la izquierda. ¡Guau! En ninguna parte del territorio de Edom, Moabiamón, te lo va a entregar, no importa el tamaño y la profundidad de la huella que dejes la planta de tu pie, no te lo va a dar. Mira, aunque Edom diga que sí podemos lograrlo, ¿por qué? Porque van a colocar a Eloquín, el rigor, en vez del Gesed, ¿estás viendo? Mira, Shabbat le pertenece a Yud, que no es Eloquín, ¿sí? Por eso es muy importante reprogramar la mente para entender bien los conceptos, ¿sí? Mira, no es Shabbat a Eloquín, ni es Eloquín nuestro Dios. Mira, eso es bien importante, es el lado de la derecha, ¿sí? No es el lado de la izquierda, ¿sí? Ahora, mira el quinto mandamiento, mira. Cabez, es el, abija, veed y meja, y honrarás a tu padre y a tu madre. Mira, este es el quinto mandamiento, ahí está, en la G, ¿estás viendo? ¿Sí? La G es vina, ahí está, vina, ¿sí? Entonces, aquí, aquí no me está hablando de honrar al padre y a la madre. Mira, no se trata de ese mandamiento, son pronunciamientos, ¿no? El padre es johma y la madre es vina. Aquí está, tu padre y tu madre. ¿Estás viendo? Johma y vina. Guau, ¿sí? Es el maestro, ¿verdad? Tienes que obedecer y darle la honra de vida al maestro. Este es el papá y la mamá. Mira, ¿sí? Son cosas que, a veces, no las enseñaron, las pasamos por alto, ¿verdad? Pensamos que esto de aquí era cosa fácil, hemos aprendido de memoria, ni sabíamos a qué se refiere, ¿no? Mira, es el relacionamiento con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Yo necesito un conector, ese conector es Moshe Rabbeinu, no existe otro conector, no hay sustituto a este conector, ¿verdad? Y el de la derecha, ¿sí? El de la derecha es con Akadosh Baruj Hu, cuando yo me establezca bien con él, mira, Yud Kei Babi Kei, ¿sí? Yo no puedo estar leyendo Yud Kei Babi Kei y pasar el resto del día diciendo, lo amo a Eloquín, él es mi salvador, le debo mi vida a Eloquín. No, no, ese aquí es el lado de la izquierda, ese es el rigor, estaríamos diciendo que le amamos al rigor, ¿sí? Que gracias a todos los chicotazos que recibimos somos las personas más felices y queremos más chicotazos, porque nos apasiona recibir eso. No, señor. Esto de aquí no, mira, Yud Kei Babi Kei, por eso dice aquí, ¿estás viendo? Y uno será su nombre, será Yud Kei Babi Kei, no será más el dominio del sistema astral, mira, del mundo de los accidentes, ¿estás viendo? Eloquín es el rigor, la seguridad del sistema astral, el mundo de los accidentes, ¿no ves? ¿Sí? ¿O nos apasiona salir a la calle y sufrir contradicciones? Hasbe Shalom, ¿verdad? No. Queremos salir de casa en paz y regresar en paz, para eso tiene que pasar hacia Yud Kei Babi Kei, ¿sí? Aquí está, mira, al Dios de Yaacov y no al Dios de Esaf, ¿no? Mira, y las tablas de la izquierda del relacionamiento con el hombre, ponte primero bien con Dios, mira, y para ponerse bien con Dios hay que amarle, para amarle hay que conocerle, para que conocerle hay que estudiar los secretos del Sohara Kadosh, no hay otra forma. Conocerle no es relación íntima, llorar y pasarla bien encerrado en un ambiente, no es nada de eso, es levantarse en Hatsot a estudiar sus secretos, mira, este es el tabla de la derecha. Tú vas a tener el conector de Moshe Rabbe, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y por reflejo, ¿qué va a ocurrir? Akadosh Barugú va a hacer que todos tus enemigos que están aquí, mira, todos ellos, pueden enumerar los otros cinco pronunciamientos, ¿no ves? No robar, no matar, ¿qué más? No desear los bienes del prójimo, la mujer, ¿sí? Mira, todo eso Akadosh Barugú va a hacer que todo entre en armonía contigo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? No vas a estar bajo un mundo de accidentes, depender de este karma duro por esta vía de acá, ¿estás viendo? Mira, mira, qué belleza, mira, es un enfoque, a veces, que no lo habíamos tenido, no lo habíamos percebido. Y mira, mira la belleza que tú tienes para relacionarte con Akadosh Barugú, está aquí, ¡guau! No, no se trata que sea mucha cosa, son maravillas y sodotes que ni te las imaginas, ¿sí? Está Shabbat, ¿sí? Está a darle el honor a Kadosh Barugú, a Chochma y Biná, al Maestro, ¿sí? A no presentarte a ti mismo como Eloquín, ¿sí? Ahí está, ¿sí? ¿Ves aquí, ó? Lo y el lejá Elohim, mira, y no te pondrás frente a ti mismo otro Eloquín. Eloquín, no hagas, no pongas a Eloquín, mira, ¿por qué? Porque yud kei vabekei es tu Elochecha, mira, no es Eloquín, mira, ¿sí? En oposición a mi fase, no vas a hacer esto, mira, aquí, ó, ¿estás viendo? Neste pronunciamiento. Y para relación con el próximo, aquí está, ¿estás viendo? Están los otros cinco, mira, una, dos, tres líneas. Entonces, colocas esta aquí arriba, tú formas tres líneas tan chiquitito y tan simples. Pero hemos invertido, hemos hecho de esas tres líneas algo demasiado grande. Y lo que tiene que ser demasiado grande con Kadosh Barugú, le hemos hecho lo más chico posible, lo más fácil. Mira, hemos invertido de posición las tablas, y estamos haciendo que el mundo de abajo de los cinco sentidos quiera dominar el mundo de arriba, ¿sí? Mira, yud está en Yatzelud, la hei está en Binah, la vabe es todo el serampín que va a trabajar ahora a tu favor, no en tu contra, ¿sí? Y esta hei de abajo es el mundo de abajo aquí, el mundo donde estamos en Malhut, ¿sí? Mira, señores, qué belleza es una hermosura. Esta es la parasha Va'ed Haná, en la sección correspondiente a, nuevamente, recapitulación de los diez pronunciamientos, ¿sí? Mira, ahí tú tienes a Yudhei, Vavhei. Mira, la tabla de la derecha, la tabla de la izquierda con su conector, ¿sí? Mira, aquí está viendo la Vav de la palabra Va'ed Haná. Mira, aquí está la Vav, la está inclinada aquí. Ah, yo tengo el mundo de arriba, la tabla de la derecha, el mundo de la izquierda, al revés, el mundo de la izquierda. Si tú quieres cerebro derecho, cerebro izquierdo. Mira, cerebro derecho, cerebro izquierdo. Varón, hembra, ¿sí? La Neshama, el cuerpo, necesita un conector siempre. Señores, un Shalom bien grande.